Buenas les traído este interesante vídeo de adrián x el cual es el nombre de este robot de construcción totalmente autónomo tienes capaz de levantar las paredes externas de una vivienda en tres días diseñado en australia por la empresa fabric robotic este robot autónomo está compuesto por un brazo articulado el cual coloca ladrillos con precisión milimétrica va montado sobre un camión el cual le permite la facilidad de transportarse a donde sea requerido tras una calibración que lo sitúe en el terreno se debe proveer de ladrillos para ponerlo a funcionar este albañil robotec requiere de una mínima interacción humana capaz de trabajar 24 horas preparado para colocar mil ladrillos por horas con total precisión esto gracias al mapa 3d que previamente se coloca en su sistema cap pudiendo hacer el trabajo de dos humanos por día el robot demuestra estar capacitado para formar parte de los equipos de construcción del mundo agilizando los procesos y liberando a los obreros humanos de tareas pesadas y repetitivas de los aspectos más interesante del robot es que se utiliza bloques de hormigón diseñados específicamente para los cuales son 12 veces más grande que los ladrillos convencionales siendo estos más livianos y más fuertes los bloques se fusionan con un adhesivo especial el cual se adhiere en tan sólo 45 minutos la exactitud es uno de sus valores agregados el movimiento de este se complementa con el sistema patentado de movilidad de eje lo que permite que los bloques utilizados en el sistema de construcción se coloquen con estricta precisión este robot trabaja con un sistema de cap de acuerdo con el diseño del arquitecto siguiendo con las especificaciones de los ingenieros adicional también trabaja bajo cualquier ambiente y bajo cualquier condición climática esto gracias a su tecnología trabajando en cualquier entorno externo cambiante esta unidad llamada adrián décimo puede construir una vivienda de tamaño estándar en tan sólo dos días en un entorno adecuado y trabajando de manera continua cada robot podrá levantar entre 100 y 300 casas al año no obstante la compañía fabricante de este robot indica a los trabajadores humanos no temerle por tratar de sustituirlos todo lo contrario este ha sido diseñado para ayudarlos y no para sustituirlos permitiendo alejar a los seres humanos de tareas riesgosas e inseguras y físicamente exigentes ofreciendo a trayectoria profesional físicamente sostenible vayan venido el mundo futurista a la ayuda de la humanidad